La gran parte del equipo de Hellfish, de la escuela aquella primera que hubo, nos dio una mano y sí, muy lindo, la verdad que sí. Bueno, vemos que hay distintos elementos a tener en cuenta, no es así lo humano este deporte. No, hay que tener un guante, fundamental el guante para el tema de los golpes, el palo, tejo, snorkel, lunetas y las patas de rana también que son fundamentales. Hablaste de los golpes, salieron bastante bien los chicos, no hubo ningún problema. Gracias a Dios y la suerte nos acompañó, no hubo ningún lesionado, pero sí, es un deporte de mucho contacto y gracias a Dios no tuvimos que sufrir ninguno hoy. ¿Y este contacto se da por qué? ¿Por el roce, por ahí uno se ocupa del tejo y por ahí no se ocupa de que está ahí uno al lado? Es un tema, más que nada depende de qué juegue cada uno, hay muchos giros, se trata de cubrir el tejo y con las patas después se te pueden golpear. En el arranque cuando tratás de salir nadando también las patas golpean, son muchas situaciones donde se puede golpear. No en sí el juego, sino el contexto, lo que gira en torno. Bueno, vimos que trabajaron en la parte playa y después en la parte profunda, cambia mucho, los chicos se atrevieron a eso también porque es diferente. Sí, es un cambio drástico, más que nada hicimos un poquito de introducción en la parte playa para ir tomando conocimiento y acercarnos un poquito al deporte. Y después nos tiramos a lo profundo, que es muy profundo, así que se cambia mucho el juego, la dinámica también es un cambio notorio. La capacidad de respiración, de mantener la respiración, eso va cambiando el tiempo, tenemos que, vos tardás un rato abajo del agua a veces, ¿no? ¿Es por ahí la costumbre? No, es que se entrena, sí, la apnea depende mucho de la capacidad pulmonar de uno, lleva entrenamiento, puede marcar un poco la diferencia, pero se entrena, sí. Y es complicado. Bueno, veamos chicos de todas las edades y una mujer que se sumó hoy. Gracias a Dios, sí. Estuvimos con Damaris, que tiene 15 años, y Mateo, el más chiquitito, que tiene creo que 11 o 12 años. Y después, sí, un poquito más de todo, más adolescentes y demás. Bueno, invita a aquellos que se quieran sumar, la semana que viene van a estar nuevamente, el fin de semana que viene. El sábado que viene, si Dios quiere, a la una de la tarde, hubo una pequeña modificación del horario, vamos a estar de vuelta acá con el equipo, practicando un poquito de hockey. También prestando atención en los detalles, en tratar de que tengan todos los elementos, ¿no? Obviamente, se necesita mucho, hay que ir armándolo, pero nosotros en la escuela lo prestamos, y tenemos como para que cada uno pueda jugar y desempeñar tranquilo el deporte, ¿no? Bueno, en la previa hablábamos de la condición de la pileta, ¿cómo la viste? ¿La viste bastante bien para jugar este deporte? No, la verdad que me sorprendió, súper contento, la verdad que sí, tenía pocas esperanzas, pero la verdad que re bien el tema de la profundidad, pensé que era un poquito más playito, pero no, es bien profunda. También el espacio que tenemos para jugar, siempre contamos con tres o cuatro metros de profundidad y ya empieza a subir la pileta a lo más playo, que es lo normal, y acá la distancia esa es bastante larga, tiene como seis, siete metros, así que estuvo muy bien y la verdad que re contento con el tema de la claridad del agua, que también es un factor determinante, muy limpita y gracias al club que lo cuida, ¿no? ¡Gracias!